Aquella noche llena de estrellas Moviendo el remo de su piragua Un pescador del río Magdalena Esta canción cantó Río, amorete el río Amorete el río Río, amorete el río Amorete el río Yo te doy de serenata linda La misma canción Yo te doy de serenata linda La misma canción Bésame fuerte corazón, esperando hasta la madrugada Bésame fuerte corazón, que la cumbia está de serenata Bésame fuerte corazón, esperando hasta la madrugada Bésame fuerte corazón, que la cumbia está de serenata Abrázame tú, mi gran amor, abrázame tú 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 Ay, 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 Julito Hernández Baila la cumbia con brillan Ay, la, 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 la Música Para tu piel como la azucena, para tus besos de tiña dulce Para tu encanto de primavera, esta cumbia, mi amor Río, amorete el río, amorete el río, amorete el río Río, amorete el río, amorete el río, amorete el río Y yo te doy de serenata, linda, la misma canción Y yo te doy de serenata, linda, la misma canción Besa mi fuerte corazón Esperando hasta la madrugada Ay, besa mi fuerte corazón Que la cumbia está de serenata Ay, besa mi fuerte corazón Esperando hasta la madrugada Besa mi fuerte corazón Que la cumbia está de serenata Abrázame tú, mi gran amor, abrázame tú 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 ¡Oye Cepeta! ¡Baila la copia! ¡Baila la copia!